Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerald Piqué podría enfrentar problemas legales muy pronto, y es que Jordi Martín Paparazzi que lo ha seguido de cerca a él y a Shakira, estaría preparando una demanda, pues el español habría insinuado que este hombre es un drogadicto. Desde que Shakira lanzó Music Section número 53 con Visa Rap, Gerald Piqué ha estado bajo los ojos del mundo, pues el ex del Barcelona llegó a burlarse de su ex pareja, pero también lo han relacionado en algunos escándalos, hecho que habría propiciado esta virtual demanda. ¿Pero por qué podrían demandar a Gerald Piqué? De acuerdo a diversos reportes, el paparazzi Jordi Martín le dio seguimiento al caso de Shakira con Piqué, tras el estreno de su canción, pero no solo eso, sino que se habría metido en su vida privada e incluso acusó a Piqué de serle infiel a Clara Chía con una abogada. Este hecho hizo estallar a ambos personajes y Martín publicó en redes sociales, me vigila mi mejor amigo, en referencia a Piqué, por lo que el español respondió, deja las drogas, la cocaína es muy jodida. Estas simples palabras podrían detonar una demanda en contra de Piqué, ya que Jordi Martín reveló que, como habló en presente, es una acusación directa en su contra, por lo que sus abogados estarían preparando este hecho para llevarlo ante un juez. Piqué, has hablado en presente y yo hace años que no consumo. Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos, que haré esta semana y mostrará que en mi sangre no hay cocaína ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar ante un juez, dijo. De momento el caso aún no habría llegado a instancias legales, pero la amenaza está sobre la mesa, donde se dice que pronto podría presentarla e iniciar el proceso en su contra. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.